Hola, te saluda Javi, espero que estés de lo mejor. En este video quiero hablarte de algo que si lo aplicas vas a poder vender dos, tres, cinco veces más de lo que estás vendiendo por internet. Y de hecho, vamos a hablar de este libro, que por cierto, te lo recomiendo. No sé si lo vas a ver bien ahí, pero es Vendes o Vendes de Grant Cardone. Una persona que había aprendido mucho en el tema de ventas, pero que si tú lo aplicas en tu negocio por internet y sobre todo si estás vendiendo como afiliado o afiliada productos de otras personas, entonces te servirá enormemente. Comencemos. Algo que tú tienes que saber en el mundo de las ventas y algo que te va a ayudar a poder exponenciar tus ventas, escalar tus ventas como afiliado, porque recuerda que como afiliado lo que hacemos es que recomendamos algo, promovemos algo, pero aquí viene algo de lo cual a mí me ha permitido diferenciarme y es por eso que al día de hoy pues soy Hotmart Black, porque yo lo que he promovido, lo que yo he recomendado es lo que yo he utilizado, lo que a mí me ha funcionado y en lo que yo confío. Y quiero leerte aquí un segmento de este libro, bien, bien corto. Quiero que veas qué dice aquí Grant Cardone, que dice Debes estar completamente convencido de esto para maximizar al extremo las oportunidades que se te presentan. Y aquí viene, ni siquiera intentes venderle a alguien más algo que no te has vendido a ti mismo. Ojo, en la medida en que lo hagas, se te facilitará vendérselo a alguien más. Cada vez que te cueste trabajo conseguir lo que quieres, analiza qué tan convencido estás de lo que vendes. Y esto me voló la cabeza. Y esto lo leí ya hace, tal vez este libro lo leí hace tres años, dos años, pero siempre dejo ahí anotaciones. Y esto, ¿cómo lo puedes aplicar tú al marketing de afiliados para vender como afiliado o en tu negocio por internet? Pero sobre todo como afiliado por el hecho de que tú tienes que estar convencido, convencida de que eso funciona, de lo que tú vas a recomendar, de lo que tú vas a promover, le aporta valor a las personas. Yo, por ejemplo, uno de los programas que más he recomendado, lo recomendaba con los ojos cerrados, porque yo ya había tenido resultados con el programa, yo ya lo había recibido, ya lo había estudiado, ya había generado miles de dólares. Entonces, lo empecé a recomendar con una confianza y una facilidad. Y sobre todo porque conocía a mi cliente ideal, porque el cliente ideal había sido yo mismo. Entonces, se me facilitaba mucho más conectar con las personas. Yo sabía qué necesitaban las personas, qué estaban buscando las personas. Y con eso, si le sumamos que yo sabía que ese producto es bueno, que les iba a aportar valor, que lo que iban a aprender no lo iban a encontrar en ningún otro lado. Entonces, eso me daba la confianza, me daba la credibilidad y me daba la autoridad para poder recomendarlo, ¿sí? Yo lo recomendaba, yo lo vendía muy bien. Ahora, aquí viene algo interesante. Y es que hay afiliados que empiezan a recomendar algo, a promover algo, pero ni siquiera han tenido resultados con lo que están promoviendo. Entonces, aquí hay como un pequeño choque. Por el hecho de que tú tienes que sentirte cómodo, cómoda, haber tenido resultados o haber aprendido de eso para poder recomendarlo de una mejor manera. Las personas hoy en día perciben si tú lo que les estás diciendo es cierto. Las personas hoy en día son personas mucho más educadas, tienen acceso a toda la información del mundo. Y algo que a mí me permitía, por ejemplo, vender muy fácil el programa que hoy en día como afiliado, es el hecho de que yo ya había consumido muchos cursos tradicionales. Por ejemplo, yo había hecho un programa de redes sociales, de community manager, de marketing digital, de agencia de marketing. Me recuerdo el último programa al que fui, que era programa presencial, el típico curso en donde vas a un aula, te ponen una presentación, y era de marketing digital. Literalmente así se llamaba. En seis meses, era de seis meses, un programa de seis meses. Tenía que ir todas las semanas. Y no solo el hecho de ir al tráfico, pagar parqueo, entre otros gastos, porque es en la noche, me da hambre, tengo que comprar refacción, etcétera, etcétera. Pero no solo el hecho de esos gastos, sino el hecho del tiempo. Yo sé que ese material me lo hubieran podido entregar en dos meses, incluso en un mes, lo hubiera podido, y por eso me gustan los cursos online, porque todo eso tal vez si yo tengo ganas, si yo tengo tiempo, si yo soy disciplinado, aplicado, yo lo puedo consumir en un mes, y puedo ir inmediatamente a tomar acción y ponerlo en práctica. Mientras que ese curso lo que hacen es que te quieren cobrar todos los meses, y aproximadamente, no recuerdo si pagaba entre 200, 150 dólares al mes, durante seis meses, por un programa de marketing digital, en donde nunca, en seis meses, vimos hacer una campaña de Facebook en vivo. Nunca vimos cómo crear el pixel, cómo hacer campañas de conversiones, para vender, para captar clientes potenciales. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Y al final, clásico, te quieren invitar a una grabación, que era en el teatro, con un título. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera fui por el título. Ya estaba, dije, ese título para mí no vale nada. Solo fui a ver diapositivas, en donde no aprendía nada para aplicar, y yo lo que quería era aprender algo que me ayudara a generar, a vender. Cuando yo miraba este tipo de programas, por ejemplo, en Hotbar, de uno de los que yo había consumido y que más recomendaba, yo vi todo lo que aprendía, que me enseñaban a hacer campañas, que me enseñaban a utilizar el pixel, a hacer conversiones, a elegir un producto, a estudiar mi cliente ideal, etcétera, etcétera. ¿Cómo no iba a recomendar ese producto con total confianza si yo había invertido mil dólares en un programa, quinientos dólares en otro programa, dos mil dólares en otro programa, que era el típico presencial, con diapositivas, con un maestro, en donde probablemente el maestro ni siquiera había aplicado, pues, lo de la teoría, como siempre te enseñan teoría, en donde me daban un título, pero en realidad creo que hoy en día lo que más pesa son las ventas, los resultados. ¿A mí de qué me sirve un título colgado en la pared si no tengo ni quinientos dólares en la cuenta de banco? Yo prefiero no tener ni un título y tener un millón de dólares en el banco. Déjame saber tú aquí en los comentarios qué preferirías. Que, por cierto, te quiero invitar al entrenamiento gratuito en donde te enseño a cómo escalar a tus primeros diez mil dólares vendiendo productos como afiliado o afiliada. O bien, si estás estancado en tus ventas, cómo puedes escalar y generar ventas con predictibilidad vendiendo productos high ticket de comisiones altas como afiliado. Puedes ir a www.afiliados.highticket.com o bien, te lo dejo en la parte de abajo. Entonces, a lo que voy con todo esto y regresando a lo que dice Grant Cardone, es que tú tienes que creer en el producto, sentirte cómoda, cómoda con el producto, porque eso lo que te va a ayudar es como una... Yo siento como una responsabilidad de dar a conocer algo que a mí me ha funcionado, algo que yo he aprendido, algo que sé que le va a aliviar el problema a las personas, que le va a aliviar el dolor, que le va a cortar el tiempo en obtener un resultado. Por ejemplo, si yo quería aprender el del pixel de Facebook, de campañas, de conversiones, de ventas por internet, de tráfico, de embudos de ventas, de publicidad, de gatillos mentales, de copywriting, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que me funcionan a mí para vender por internet, los había adquirido, los había aprendido en un programa y hoy había recibido un montón de programas tediosos en donde no te enseñan resultados, el típico que te dan un diploma donde no aprendes nada, etcétera, etcétera. Esa frustración me dio a mí a decir, ¡Wow! Todo lo que me hubiera ahorrado en tiempo, en conocimientos, yo no quería un título, yo quería dinero, yo quería facturar. ¿Y por qué no yo le puedo recomendar esto a alguien que le va a servir si lo toma con la misma seriedad? Obviamente hay personas que lo adquieren, pero no le dedican el tiempo, no le ponen seriedad, no le ponen enfoque. Porque si vemos miles de personas teniendo resultados, obviamente van a haber también muchas personas que no van a tener los resultados porque ven el mismo programa desde otra perspectiva o tal vez están cómodos, no han tenido el tiempo, etcétera, etcétera. Hay distintas variables ahí que podemos tocar en otro video si quieres. Pero a lo que voy con esto es que yo dije, cuando tenemos algo bueno y podemos recomendarlo y podemos aportarle valor a otras personas, entonces es como nuestra responsabilidad. Yo decía, en lugar de que vayan a una clase en donde te ponen una presentación durante seis meses, si yo puedo recomendar este programa, que aparte me va a generar una buena comisión y que yo le puedo ayudar a las personas a aprender todo lo que necesitan de marketing digital para vender X o Y, que en este caso eran productos digitales, pero al mismo tiempo esas habilidades les va a servir para vender servicios de marketing o para su propio negocio, o para su marca personal, etcétera, etcétera. Entonces decía, no, esto es algo que yo puedo recomendar, yo me siento como recomendarlo, sé que les aporta valor, sé que aprenden bastante, etcétera, etcétera. Entonces, como afiliado, como afiliada, eso es lo que te va a ayudar también a duplicar, triplicar, exponenciar tus ventas. Cuando tú te sientas cómodo, cuando tú sientas que lo que tienes realmente vale la pena, entonces para ti va a ser mucho más fácil poder hablarlo, poder explicarlo, poder decirlo, ya sea si tú lo presentas, si tú lo promueves en tus redes sociales, si tú haces un webinar, una masterclass, etcétera, etcétera, eso definitivamente te va a ayudar a que tengas muchísimo más ventas. Déjame saber si tienes alguna duda en la que te pueda apoyar en tu negocio por internet, sobre todo si estás vendiendo productos como afiliado y al mismo tiempo te invito a que vayas al entrenamiento gratuito que te lo dejo en la parte de abajo, te va a servir muchísimo y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!